Si tú supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estoy sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estoy sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué estás sola, sola, estas horas, horas, yo no quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora, y el día no hace más, soy tuyo, hazte en mí, lo que tú quieras Tengo los sentimientos en tu lado, casi de cada hora de esperar Le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego y le digo, you can't be on the floor Me suelto el freno Le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego y le digo, you can't be on the floor Me suelto el freno Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Y por fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tu supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estoy sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola Porque estoy sola Si tu a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola Hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal Yo te quiero desde siempre y voy conmigo